¿Qué tal? Buenos días. Es que yo me pregunto y me contesto, no tengo derecho de nada. Es que yo no tengo derecho de nada. Déjenme acomodar la luz porque nomás me falta que ni a la luz tenga derecho. Es que no tengo derecho de nada. ¿Cuántas veces, Misael, te has dicho esto? ¿O le has dicho a la gente, es que no tengo derecho de nada? ¿O las personas te lo dicen, es que no tengo derecho de nada? ¿Han escuchado esto, Silvia? Pues hoy, en el Viernes de Cambio, Viernes de Reflexión, Viernes con sabor a Viernes, con besos de Viernes, aroma de Viernes. Y todo lo que ustedes quieren hacer en Viernes, porque son una bola de pecadores y de pecadoras. Y qué bueno, porque ya saben que para nosotros el pecado es vivir la vida que yo quiero vivir, sin alterar al otro. Tengo derecho, hablando de lo que tengo derecho. Y de lo que no tengo, a lo que no tengo derecho, lo que no tengo derecho, pues no tienes derecho a un brazo, una pierna, ¿qué no tienes derecho? Salvador Hernández, dime que te veo, dime que te veo el 29 de julio. Alberto, hola Alberto, te abrazo. Patricia Urruñuela, espero verte el 29 de julio. ¿Por qué el 29 de julio les platico? Yo estoy de mi lado en la Ciudad de México, 29 de julio. México, ahí voy. Pero espérenme tantito, déjame. Es que en este Viernes de Cambio, decirte, decirte que tú tienes derecho, si tienes muchos derechos, ya quítate la víctima, es de no tengo derecho de nada. ¿Cómo les encanta ser víctima, chula? ¿A poco no encontramos un montón de víctimas? Es que yo no tengo derecho de nada. Tienes derecho. Vamos a revisar el día de hoy, Marta Zoyla. Vamos a revisar las cosas a las que tenemos derecho. Muchísimas gracias. Ahí está Maru, que me salva la vida, poniendo la información. ¿Tienes derecho a enfadarte? A ver, dígame si tenemos derecho a enfadarnos. Sí, tienes derecho a enfadarte, pero no debes pisotear la dignidad de ninguna persona. Si yo soy la jefa, tengo derecho a enfadarme, a enojarme, porque no haces cosas, no haces las cosas como te digo y por eso no salen. Si tengo derecho a lo que no tengo derecho, es a pisotear tu dignidad. Y a decirte, eres un bueno para nada. Es que ese chiste local no es el bueno para nada. Eres una inútil, eres tan torpe, eres una persona tan incapaz, tan eficiente. Yo no sé qué tengo haciendo aquí en la empresa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Puedo enojarme con mis hijos, pero no tienes ningún derecho a pisotear su dignidad. Con poquito, hijo. Con poquito que te parecieras a tu hermano mayor. Poquito, no pisoteas la dignidad de tus amigos, de tus hijos, de tus conocidos. ¿Queda la primera? Tengo derecho a enfadarme, pero no tengo derecho a pisotear la dignidad de ninguna persona. No me gusta cómo eres, Lizat Payán. Como, ¡y, cancelado, cancelado, chulése lo cancelado, Lizat Payán! Que les vaya súper bien en el curso de Yo estoy de mi lado. Ay, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, chula. Ahí, ahí andaremos. Entonces, atención acá. Queda el primero. ¿Quién anda enojado en viernes? ¿Quién anda enojado? Yo como amanecí con mi amor. No, 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 no. ¡Qué cosa! Ahorita les platico. Ahorita les platico de mi amor. Entonces, tengo derecho a enfadarme, pero no a pisotear la dignidad de ninguna persona. Esta, esta que me encanta, de la que yo tanto les hablo. Tienes derecho a sentir envidia. Pues sí, sí tienes derecho a sentir envidia del triunfo de los demás, de ver cómo tu amiga está en un nivel más alto emocional, espiritual, económico, sexual, social, lo que quieras. Tengo derecho a sentir celos, a sentir envidia, porque a mi hermana le va mejor que a mí. Tengo derecho a sentir envidia de esos deportistas que están triunfando. Sí, Blanquizela Zúñiga, te saludo y te abrazo, hija. May del Rocío, ¿cómo estás? May del Rocío, te abrazo con mucho, mucho cariño. Bueno, entonces, sí, sí tienes derecho a sentir tu envidiosota. A mí me gusta mucho hablar de la envidia, porque es, híjole, interesantísimo hablar de la envidia. ¿Tienes derecho? Sí, en ese nivel estás. A lo que no tienes derecho es a desearles mal a las demás personas. Cuando ves que a alguien le está yendo muy bien, fíjate, eres tan envidioso, a lo mejor es a, ¿cómo te diré? A nivel, ¡ay! ¡ay! Volvé la areta de la emoción. A lo mejor es a nivel inconsciente. Que ves que a una persona le está yendo muy bien y tienes, tienes que buscarle el defecto por envidia. Eso es la envidia. Por eso a mí me gusta mucho hablarles de la envidia. ¿Sabes de que alguien se acaba de relacionar en pareja y están muy contentos? ¡Guara, guá! ¿Y tu envidia? A ver cuánto duran, a ver si es cierto que les va muy bien. Espérate, espérate que se les pasen los tres meses del enamoramiento y estás con tu envidia. ¿Ves que a tu jefe, a tu jefa le va muy bien y tiene mucho éxito? Pues búscale algo, búscale algo por la envidia. Ma, yo también te quiero, hija, te quiero mucho. Adami Corro, Adami Corro, espero verte en Yo Estoy de Mi Lado, testí mi PNL, 29 de julio en la Ciudad de México. Adami, ahí te van a poner la dirección. Y entonces, si tengo derecho a sentir envidia a lo que no tengo derecho, es a desearle el mal. Porque ya a mi jefe le fue muy bien, tiene mucho éxito. Pues le voy a desear que le vaya mal, que le vaya mal en ese negocio. Saracho, espérate, tengo que decirte algo que me dijeron esta mañana. Espérate, Saracho, a ver si les vas a dar la razón. Pero, a ver, a lo que no tienes derecho es a desearle mal a los demás. Y por una razón muy sencilla, todo el mal que les desees, te lo van a regresar. A ti, no a esa persona. La vida te regresa ese mal. ¿Tienes derecho a caer? Sí, pero no debes quedarte tirado en el piso. No salió bien un proyecto y me quedo tirado en el piso. No salió bien esa relación de pareja y me quedo tirado, tirada en el piso. No salió bien la negociación y me quedo tirada en el piso. Tienes derecho a fracasar. Ya saben que se los pongo entre comillas. Tienes derecho a fracasar, pero no debes sentirte derrotado. Yo conozco un hombre que me encanta y me fascina. Se lo he aprendido a él. Lo he modelado de él. Y orgullosamente es mi maestro el doctor Edmundo Velasco. Para mí es un orgullo que le sea mi maestro. Y antes, yo creo que el maestro antes, se caía y así se levantaba. Es más, yo nunca lo he llegado a haber tirado ni en la más difícil de las circunstancias. Y ahora ya no se cae, nomás se tambalea. Y yo dije, no, aprendí a no caer, a lo mejor a sentirme caída y a levantarme así. Y ahorita le estoy modelando el... Me tambaleo, me tambaleo, pero no me caigo como de esos muchachitos que están así. Entonces, sí, sí tenemos derecho a caernos, a lo que no tienes derecho es a quedarte en el piso. Oye, Saracho, Jorge Alberto Saracho es abogado y quiero compartirte algo. Esa es una desvergüenza, de verdad, es el colmo del descaro y yo que todavía lo festejo. Un post que está una mamá con su hija. Y la hija, Saracho, le pregunta a su mamá. Mamá, ¿existe el hombre perfecto? Y la mamá le contesta, sí, hija, son los abogados. Por supuesto, que me lo mandó, y por ciertas razones además. Entonces, a ver, Saracho, ¿qué opinas o los abogados que tenemos aquí? Si existe el hombre perfecto es abogado. Tienes derecho a equivocarte. Todos nos equivocamos y nos cuesta tanto trabajo aceptar nuestras equivocaciones. Tienes derecho, Miriam Carrillo, a equivocarte. Pero no debes sentir lástima de ti. Me equivoqué. Pobrecito de mí, la víctima. Sí, sí, siéntate un ratito. Llora, lamenta. Conecta con tu dolor. Pero no te quedes a sentir lástima de ti. Yo creo que en este viernes de cambio, muchos van a reaccionar. Muchos van a reaccionar. Y vas a decir, ¡cuántas veces en la vida! ¿Cuántas veces en muchos momentos he sentido lástima de mí misma? Pobrecita de mí, pobrecita de mí, yo que me entregué y me sacrifiqué y mira cómo me pagaron. Pobrecito de mí, que le doy todo a los demás. Y nadie, ni uno solo, ni uno solo me corresponde. Pobrecito de mí. Es que yo no sirvo. Por eso me equivoqué. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces puedes llegar a sentir lástima de ti? Y luego te indignas. Y luego te enojas. Porque allá en la calle, la gente no te respeta. ¿Cómo nos va a respetar la gente si no das un manotazo? Si no pones un límite. Si no dices, me equivoqué. Sí. Y, pero ante ti, no ante los demás. Y tú andas viendo a ver quién te está sobando, lamiendo, curando las heridas. Ya no hay herida. Ya la gente la tienes cansada con tus quejas. Porque sientes una lástima de ti. Y atención acá. Qué buen punto se me acaba de unir a la mente. Atención acá. ¿Ya? Atención acá. A veces dices, estoy deprimida. Estoy deprimido. Y sabes que a veces lo que estás sintiendo es una infinita lástima por ti. Y así no vas a salir. ¿Qué es sentir lástima por mí? Y yo que le di tanto a la empresa. Y yo que le di tanto a esa mujer. Y yo que le entregué tanto a ese hombre. Y yo que entregué todo por mis hijos. Y fíjate, fíjate, Fátima. Te estás lamentando tanto. Te estás quejando tanto. Tú no, Fátima, has cancelado. Quiero que observen. Recuerden a alguien a su alrededor. Tu tía, tu primo. Tu amigo, tu pareja. Tu compañero de trabajo. La vecina que siempre te entretiene. Y date cuenta, como la paradoja. Pobrecita de mí. Pobrecito de mí. Pero en esta mesa, el centro de atención soy yo. Pobrecito de mí. Pobrecita de mí. Pero en esta empresa, el centro de atención soy yo. Atención acá. Atención acá. Está fuerte. Agárrense. Agárrense porque está fuerte. Y soy el centro de atracción. Porque me estoy quejando. Y tengo cinco años, ocho años, diez años, un año, quejándome de lo mismo. Ya viste, Julio César, que yo soy tan linda y tan buena. Y tanto que le di a él. Y mira, Julio César, cómo me pagó. Es más, digo, porque dicen, cómo me pagó, ni te pagó. Déjate de decir, mira, cómo me pagó, pues ni te pagó. Sí, no hay quien se fuga. Entonces, ahí voy con Julio César. Hasta que lo canso. Y fíjate, mi ego del tamaño del mundo. Porque mi plática, Ángeles Salcedo, mi plática contigo, siempre se centra en mí, en cómo sufro, en lo que me hacen los hijos. Y mira, mi amor, cómo se portaron. Y mira, mi amor, lo que me hicieron los hijos. ¿Te das cuenta? No habías pensado que ese pobrecito, que esa pobrecita es un jijito, es una jijita de su tal por cual, que la familia está centrada. Oigan, estaba en la mañana estudiando. Fíjense cuántas cosas hago en la mañana. Y estaba estudiando en la mañana y escuché una frase que dije, guau, se las tengo que... No una frase, no una frase, no, un contenido, una explicación en donde decía, claro, es todo un contexto. Y decía, acerca de las víctimas y cómo sufres. Y cómo la víctima siempre saca todo de los demás. Y decía, tal vez tu mamá, un hombresazo, Joe Dispensa, Joe Dispensa. Y él le explicaba de cómo generamos cosas en nuestro cuerpo, con los programas que venimos cargando con esas creencias. Y decía él, tal vez tu mamá, a través de su sufrimiento, de me pongo muy mal si no hacen lo que quieren. Me da mucha tristeza. Tú ibas y hacías todo lo que tu mamá quería. Te lo voy a poner en dos partes, ahorita que estamos en esto de las víctimas de quedarte tirado. ¿Cuántos, cuántos en la cultura latina tenemos mamás o son mamás? En el hombre es un poco menos, sí lo hacen, pero es un poco menos. Es más del género femenino. Que a través de la tristeza manipulan a los hijos. Como están permanentemente tristes, pobrecita de mi mamá, tanto que sufrió con el borracho de mi papá, tanto que sufrió con el infiel de mi papá, mi madre era una santa. Tu madre era una señora, con muchas virtudes y muchos defectos, sí, oíste bien defectos. Y que cuando tu mamá se levantaba y hacía mala cara, órale, todo mundo firme ya, porque ni supe por qué se enojó. Y te enganchabas en el pleito, y te enganchas en la depresión, y te enganchas en la victimez. Para que si todavía lo haces, entiendas, tu mamá no es una mala persona. Si tú como mamá estás manipulando a través de esto, y le andas encargando los hijos a los demás, porque mira marido, yo no puedo, tú que si puedes, a ti que si te hacen caso, darte cuenta que estás haciendo una gran manipulación. Y esto, los viernes de cambio son para eso, villita de Jalisco, para darnos cuenta de qué estamos haciendo. Para eso son los viernes de cambio, para darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestra vida. Y cómo a través de la depresión, de la tristeza, de esto quedarme tirada en el piso, traigo a toda la gente aquí, en el momento que quiera. Y además los otros caen. Es que está triste Ana Luz, es que quién sabe qué le pasó a Ana Luz. Es que si yo soy su madre, yo tengo que atender a Ana Luz. Si yo soy a mí, Ana Luz, tengo que atenderla. Y sigues perpetuando el círculo de víctimes. Manuel Quintana, hola desde España. Eres una crack, ¿qué tal? Déjenme ver. Esta es preciosa que le estoy uniendo ahorita. Tienes derecho a regañar a tus hijos sin papás, mamá. Yo les pido, en nombre del país que queremos mejorar, en nombre de la sociedad que queremos mejorar, les pido que regañen a sus hijos. Que no me oigan sus hijos porque... Hay algunos hijos que les caigo muy bien. ¿Qué es regañar? Déjame decirte para mí qué es regañar. Que si lo ves fumando a los 10, 12 años... Más que regañar, déjame cambiar la palabra. Que formes a tus hijos. Que les pongas límites. Cuando un hijo se está portando muy mal, a gritos, a gritos, está pidiendo deténme mamá, deténme papá. Y actualmente a los hijos no les están poniendo límites. No estamos educando a nuestros muchachos. Y me parece una crueldad tan grande. Atención, acá. Me parece una crueldad muy grande de nosotros, los adultos, tíos, maestros, papás, hermanos mayores, que no estemos formando a las nuevas generaciones. Formarlos. Poner límites. Déjame decirte la frase completa. Risa San, te abrazo. Y te voy a abrazar. Yo estoy de mi lado. Autoestivi PNL en la Ciudad de México. El 29 de julio ya sé que vas con tu amiga. Vas a llegar muy bien. De todo me entero. Estuve el otro día en el chat, Risa San, y ahí me di cuenta. Y ahí está poniendo ahorita, Amaru, los datos de dónde pueden inscribirse. Entonces, ¿tienes derecho a engañar a tus hijos? Sí. Pero no les rompa sus ilusiones. Eso no lo hagas. Te das cuenta para que tus hijos me entiendan el mensaje. A eso me refiero. Mamá, voy a una fiesta y quiero llegar a las 4 o 5 de la mañana porque la fiesta empieza a las 12. Y tu niña tiene 14 años. Ayer estaba hablando con el G5. El G5 son mi grupo de amigas que amo tanto. Gente muy honesta. Gente que te escucha. Gente que la información que le das la protege mucho. Cuando yo hablo con ella, sé que estoy en la certeza de que jamás van a violentar lo que les digo. Entonces, mi grupo de G5, de mujeres, porque tengo otros grupos. El G4, el G8. Es que yo... No, no, de veras. Yo debía andar en la política, pero como política, no como grillo. Y decíamos eso ayer justamente. Que como las niñas están diciendo que una niña le dijo a su papá, papá, quiero ir a Talandro. Ah, está bien, hija. ¿Y a qué horas vas a llegar? Pues hasta qué horas me das permiso, papá. A las 4 de la mañana. Pero, ¿cómo te vas a regresar? Y, no sé, papá. Bueno, te mando un Uber. ¡Guau! ¿Sabes cuándo yo llegué? ¿A qué edad llegaste tú? A ver, ponme ahí. Ponme ahí. Eso va a estar muy divertido en el viernes de cambio. Ponme ahí. ¿A qué edad llegaste por primera vez a tu casa a las 4 de la mañana? Repito la pregunta para divertirnos un rato. ¿A qué hora llegaste por primera vez a las 4 de la mañana a tu casa? Marisela, yo espero que te hayas llegado. Es más, que me hayas llegado anoche a tu casa. Felicidades. Te abrazo, te abrazo con todo, todo el cariño que te tengo. Entonces, Marisela, a los 25. Risas a nunca. Risas a nunca. Ay, Anafantra. Ay, Anafantra. A los 20. Yasmín, a los 40. ¿Cuál 40? Si tienes 30. Se equivocó a poner ahí. Entonces, este, a los 10. Ay, Fabiolita. Tengo que me estoy divirtiendo mucho. Ay, José Luis, estaba muy chiquito. ¿Cómo que a los 20 años? Y eso casi me... Pues sí, a mí me dejaban llegar hasta las 10 de la noche. Bueno, sí, sí, yo cuando ya eran los permisos ya mayores, permisos muy grandes, me dejaban llegar a las 10 de la noche. Mi mamá daba todos los permisos. Entonces, pero si ibas a llegar ya a las 10 de la noche, yo tenía que pedirle permiso al mayor, o sea, al señor Botello. Acuérdense que mi papá era comandante en la Federal de Caminos. Entonces, yo tenía que pedirle permiso al mayor. Imagínate el miedo, aparte de la autoridad, como papá con el uniforme y la pistola, ¿quién va a querer pedir permiso? ¿Quién va a querer salir a ningún lado? Ah, sí, Mari Castelazo, muy, muy bueno. Fue a las 12 en mi grabación. Ay, Rosasal, y te lo hicieron cardíaca. Oye, no, ¿sabes qué? A los 22 no llegué a dormir, Salvador a los 18. Este, pues sí, Marisela, sí, a las 10 de la noche me dejaban permiso, nada, nada más. Dijan, ¿cómo me divertí con él? A la una, Ana Brantra, Amilcar Rivera, este, ¿cómo estás, Amilcar? Pues estuvo muy buena la encuesta. Pero fíjense cómo ahora la gente joven, ahí es donde yo les digo, hay que formarlos. ¿Cómo que una niña de 14 años le mandas un Uber a las 4 de la mañana? No se imaginan las historias que me han contado los de los Ubers. Tienes derecho a tener un mal día, sí, sí tienes derecho a tener un mal día, pero que no sea tu costumbre. Y si te levantas y tuviste un día difícil y si has tenido complicaciones y si has tenido situaciones especiales, está bien, es un mal día, pero no que tengas muchos malos días como mucha gente que yo conozco. En ese sentido me refiero. ¿Se acuerdan cuando estamos encuadrando esto de que pecadores, pecadores, que en realidad hacemos una burla? No es que nosotros nos vivamos como pecadores. Hacemos una burla a la moral absurda, a la moral que te reprime, que es muy diferente a andar suelto por la vida. Cuenta una historia de los Uber, Fabiola. Ok, te cuento la historia de los Uber, Fabiola. ¿Qué dicen los de los Uber? Que a ver, no, 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 es que también, bueno, pues es que a mí me tocó, me tocó muy buena época en la vida y todavía. Los señores y los jóvenes, los hombres jóvenes y los hombres mayores que conviven con mujeres de mi edad, son muy corteses, no importa la edad de ellos, son muy corteses, te llevan a tu casa, van por ti, te hablan a ver si ya llegaste, ese tipo de detalles. Y entonces ahora me decían los de los Uber que en los antros, a las cuatro o cinco de la mañana, salen las parejitas, el chavillo y la chavilla salen ahí todo, todos ya embriagados, y que entonces el chavo sube a la niña en un Uber y ésta se va a su casa, sola, tomada, perdida de alcohol. Y me decía uno, dice, llegué yo a un fraccionamiento, porque además niña es de mucho dinero, dice, llegó un fraccionamiento y la niña dormida, se durmió en el camino, Fabiola. Imagínate lo que puede hacer alguien, lo que quieran Pilar Domínguez. Pilar Domínguez, diles a tus amigas que qué pasó, ahorita platicamos. Y entonces, Jorge Sanabria, la niña se queda dormida en el Uber, imagínate lo que le pueden hacer. Y este tipo, muy inteligente, ahí voy Jim Paul, voy a anunciar las dos cosas al mismo tiempo. Esta excelente noticia que tenemos con Jim Paul Oros, para que al rato se metan a su face. Y entonces, la niña dormida, este hombre del Uber, muy listo, porque si pasa algo, lo pueden sancionar, se baja en la caseta y le dice a los guardias, no sé dónde vive esta niña, me dijo que este fraccionamiento, pero no sé la dirección. Y ya, los guardias ahí se asoman, la niña con la minifalda, tirada, tomada, y entonces dale la vuelta para ver el rostro, a ver quién es, y ya le dice el guardia, es en tal casa, vaya a llevarla. Se pasa el del Uber, el papá de la niña sale, y la ve ahí tirada, y el cuate así, porque le dijo al de seguridad, uno que lo acompaña, le dice, por favor, dile que yo nada que ver. Y el papá sale muy enojado, casi queriendo golpear al conductor del Uber, porque pensaba que era el novio. Puro, puro chisme, ya me voy a los derechos. ¿A qué voy con esta parte? ¿Tienes derecho a formar a tus hijos? Sí, pero no dejes expuesto su vida en manos de quien sabe quién. Entonces, ¿tienes derecho a un mal día? Sí, a lo que no tienes derecho es amargarle el día a los demás, y que tu vida se convierta en un mal día. ¿Tienes derecho a tomar una mala decisión? Yo tomé una mala decisión. ¿Tienes derecho a tomar una mala decisión? Sí, pero no te estaciones en los momentos pasados. Yo tomé una de las peores decisiones en mi vida. Y bueno, ya ahora me río. ¿Para qué te quedas estacionado, Jorge Sanabria? ¿Para qué lo hice? No lo debía haber hecho. Es que me arrepiento. Es que en la luz, ¿dónde estabas? O sea, no. Pero además fue hace mucho. Fue hace mucho que pasó esto que te digo hace como dos meses. No, no sé qué. ¿Cuántas malas decisiones tomas? Ya salte del pasado. Si tomaste una mala decisión y elegiste un mal trabajo, salte de ese trabajo. Si tomaste una mala decisión y no formaste bien a tus hijos, puedes enderezar el camino. Tengo derecho a ser feliz. Claro que tengo derecho a ser feliz. Es más, es uno de nuestros derechos elementales. Me acordé de una escritora que se llama Oriana Falachi, que les he comentado que me encanta, me fascina. Una mujer que yo siempre he querido modelar. Es dura, es firme, es inteligente. Es un perro del mal, dicho en bien. Un perro del mal, Oriana. Conózcanla. Y además se vincula con un hombre. No, 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 no. No, no, ya. Ya, ya. Ya entendí. Se me acabó de venir la idea. Ya entendí. Pues era terrorista, este, el Alejandro. ¿Por qué te hablo de esto? Porque ella decía, el ser feliz más que un derecho habría de ser un deber. Fíjate, más que un derecho habría de ser un deber. El deber ser feliz, el elegir ser feliz, como decimos en gestar. Tengo un mal día, yo decido. Si lo prolongo o busco a esos amigos que me hacen reír, o busco a ese hombre que sí me comprende, que sí me ama y al que no le he querido hacer caso, o busco a esa mujer que cuando yo corro con ella me abraza, es ternura, que es mi esposa, que me acompaña. Yo elijo a quién voy a buscar para estar feliz. Tengo derecho a ser feliz, sí. Y siempre recuerda ser agradecido. Hay tantas cosas por las que tendríamos que agradecer el día de hoy. Me levanté haciendo dos cosas. Bueno, tres, dos se pueden decir. No, no es cierto. Me levanté estudiando y me puse a escuchar música. Claro, ya saben, con el amor de mi vida. Famoso, ese sí es famoso. No, 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 y lo estaba viendo, y lo estaba yo escuchando, y decía, cómo la música nos llena la vida, nos llena de alegría. Tú decides estar triste oyendo canciones podridas de cómo me duele, de cómo sufro, de por qué se fue y por qué murió y por qué el Señor me la quitó, y esas canciones. O decides escuchar otro tipo de música. Ojalá, milagros, que el día de hoy, gracias, mi Rizazán, ojalá que el día de hoy elijas hacer cosas buenas para ti. Tienes derecho a pensar en el futuro, sí, pero recuerda también vivir en el presente. Hola, Lili Medina, tenía mucho que no te saludaba. ¿Tienes derecho a buscar tu superación personal? Sí, claro, eso se trata. Buscar mi superación personal para complementarlo con mis valores. Oigan, tengo dos excelentes noticias que darles dos, y quiero que las escuchen porque aquí está Jim Paul. Primero, yo estoy de mi lado. Autoestima y PNL, Ciudad de México, 29 de julio, de 10 a 17 horas. Inscríbete ahora mismo. Ahí te va a poner Maru la información para que te inscribas. En el momento que te inscribes a ese curso, inmediatamente tienes acceso a un curso online mío que se llama Empoderamiento Mental. Ah, ahí está Marce también. Marce ya nos acaba de poner los datos para que se inscriban. Empoderamiento Mental Online. Audios, videos, PDFs, todo lo vamos a compaginar. Imagínate, voy a tener mi autoestima unido a este empoderamiento mental que estoy yo desarrollando. Te lo regalo. Métete ahorita a la página, ahí te lo están poniendo. Métete y te lo regalo. No sé, sé que quedaban pocos lugares, pero bueno, igual ya alcanzas. Si vives en Morelos, Tlaxcala, Puebla, llame, va gente de Veracruz al curso. Tlaxcala, ¿cuál me faltó? Estado de México, Querétaro, creo que ya lo dije. Morelos también. Me falta uno. Me falta, me falta, me falta. Hidalgo, vayan. Vayan a la Ciudad de México. Yo les estoy pidiendo, les estoy pidiendo algo. Este curso ha sido muy exitoso en distintos países. Quiero que mi país brille, que esa sala esté llena, que nosotros evolucionemos como seres humanos también. Volteamos a ver a otros países y decimos, ¿por qué en otros países están tan bien? Porque la capacitación es fundamental. La gente se capacita. Y nosotros no queremos capacitarnos. Queremos que todo nos caiga del cielo y nada te va a caer si no tienes una buena autoestima. ¿Por qué no logro un proyecto porque tengo miedo? ¿Por qué no tengo una buena relación de pareja? Porque me da miedo hablar y si se va y me aguanto. Usted hable, hable. Y si se va, órale, el siguiente. Y no me refiero a que te divorcies. El siguiente momento. Y si no estás casado y la relación de pareja no está funcionando y te tratan como el perro, es tu culpa, no es del otro. Y si estás en una empresa y eres el dueño, pues más te vale sacarla adelante. Y si estás en una empresa y no eres el dueño y te tratan como el perro, pues vete a conseguir otro trabajo. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Con esos pensamientos de no puedo, tengo miedo, yo no valgo, no la voy a hacer. Y a esta edad, ¿quién me contrata? Soy mujer. Soy hombre y no estudié. Con autoestima vas a lograr muchas cosas que no logra la gente que tiene maestrías. Te lo repito. Con autoestima vas a lograr muchas cosas que no logra la gente, Alonso, que tiene maestrías. Estudios. Vas a desarrollar este 29 de julio tu inteligencia emocional. Y otra buena noticia. Me voy, por favor. Yo estoy de mi lado, autoestima y PNL, 6 de agosto, en Cusco, Perú. Esa es una excelente noticia. Oigan, si me están llevando a otros países, que en mi país vayamos para que explotemos tus talentos. Y logres el éxito que estás deseando. Seguimos. Tienes derecho a vivir en paz. Sin confundir ese derecho con ser mediocre o conformista en la vida. Porque decimos, yo con poquito dinero. Ay, señor, aunque sea poquita salud que mejore. No, no, no. Norma. Prohibido. Prohibido andarte poquiteros. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Tocalla peruana que me voy a Cusco, Perú. Yo estoy de mi lado, autoestima y PNL, en Cusco, Perú. Y pueden inscribirse con Jim Paul Oros Velázquez. Por ahí, búsquenlo. Crábanse la palabra Oros y búsquen los que están en Cusco, Perú o cerca de Cusco, Perú. Pero imagínense lo bien que está este curso, que habiéndolo dado en otros países, no había tenido oportunidad de darlo en la Ciudad de México. Aprovechen porque yo voy a Cusco, Perú. Entonces, ahí busquen, busquen. Entonces, vean. Esta parte. Ya, me regresé. Tienes derecho a vivir en paz, pero no te conformes con mediocridades. Con poquito dinero, con poquita salud. El dinero no es la vida. Ay, es que yo con que vivo en paz. No, 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 no. Mediocridades no. Vive con lo que tú quieres vivir, pero que en tu rostro, en tu vida y en tu congruencia se note. ¿Tienes derecho a vivir en la opulencia? Sí, tienes derecho a vivir en la opulencia. Y siempre recuerda, mil y delgado, compartir, compartir con los que han tenido menos fortuna, mil y delgado, que tú y que yo. Entonces, tengo derecho a vivir en la opulencia. Sí, para que ya no sientas culpas de tener dinero. No es malo tener dinero. Créeme que es más malo no tenerlo. Atención acá, Magdalena. Atención acá. Es más malo no tener dinero. Tener dinero es algo muy bueno para mandar a mis hijos a las mejores escuelas, para mandar a mi mamá de viaje, para comprarle a mi papá el carro que siempre quiso tener, para que yo vaya a los mejores, ¿cómo se llama? Lugares para cuidar mi salud, para eso es el dinero, para que yo pueda ayudar a quienes menos fortuna tienen, para que yo pueda crear fuentes de trabajo. Dime, ¿te das cuenta que sí, que sí es importante tener dinero? Ahí está ya Jim Paul Oros Vázquez. Ah, es Vázquez. Este, les puse también su enlace para que vayan todos los de Cusco, Perú y los que estén alrededor de Cusco. Ya, inscríbanse 6 de agosto, cualquier información de los que quieren ir a Cusco, ahí es con Oros Vázquez. Muy bien, ¿tienes derecho a desanimarte? Sí, tienes derecho a desanimarte y jamás, jamás pierdas la esperanza. ¿Se acuerdan, Lili Medina? Que te abrazo, Lili Medina, sí, por ahí te mandabas desaparecida y entendí por qué. Lili Medina, tienes derecho entonces a desanimarte, a decir hoy no tengo ganas de nada y jamás, jamás pierdas la esperanza. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que la esperanza es una palabra que a mí me gusta mucho? La esperanza es una palabra que me gusta mucho y con mi grupo de amigas del G5 que me dicen, oye, ¿a poco de veras los mencionas? Y le digo, claro que sí las menciono. Este, y yo les digo a este grupo del G5, de mis amigas del G5, una redundancia, ahí les va la redundancia. Les digo, la palabra esperanza me da esperanza. Te repito mi redundancia, es mi redundancia. La palabra esperanza me da esperanza. Puedes desanimarte, mas siempre conserva la esperanza. La esperanza, ¿se acuerdan de las cuatro velas prendidas? Que me fascina esa metáfora también, cómo llega la vela de la esperanza a encender a las demás. Si no, lo tienes por ahí, búscalo, Natali, por ahí, búscalo en mis videos. Un gusto escucharla, brinda fortaleza. Gracias, Norma, yo también necesito, yo también necesito la fortaleza de ustedes. Cada más me da la esperanza cronista, porque la palabra esperanza me da esperanza. Julia Paucá, te abrazo con mucho, mucho cariño. La maestra tiene que irse en este, en este momento. Ni modo, ni modo, me tengo que ir. Este, ¿tienes derecho a soñar? Sí, sí, sin embargo, necesitas herramientas, estrategias. Cuando yo les digo, yo estoy de mi lado, y lo podemos decir, tú puedes decir, yo estoy de mi lado, yo estoy de mi lado. ¿Qué significa estar de mi lado? Yo estoy de mi lado significa que si yo estoy de mi lado, no me puedo lastimar, no me puedo herir, no me puedo criticar, no me puedo hacer pedazos. Y puedas repetirlo, pero no te va a hacer la vibración que necesitas, porque no tienes todas las estrategias, ni todas las herramientas. Yo estoy de mi lado, autoestima y PNL, en la Ciudad de México, por primera vez en mi país, estoy gozando, gozando, poder trabajar en mi país. Me dicen, maestra, ¿cuándo viene a Monterrey, a Tijuana, a México? Pues ahí voy, cuando ustedes me lleven, yo voy. Quiero trabajar en mi país. Amo trabajar en otros países. Entonces, este curso, que ha sido tan exitoso en la Ciudad de México, por primera vez, 29 de julio, ahí te ponen el enlace para que te inscribas. Inscríbete ahorita y te voy a regalar el curso Empoderamiento Mental. Métete, por favor. Si tú por algo no puedes ir, entonces invita a personas, avísales a personas que vivan en la Ciudad de México o estados aledaños. Antes de despedirme, te lo vuelvo a decir, dos cosas. Yo estoy de mi lado, autoestima y PNL, Ciudad de México, 29 de julio, 10 a 17 horas. No vas a lograr nada en la vida. Atención acá. No vas a lograr nada, nada en la vida si no tienes un buen nivel de autoestima. Inscríbete porque afortunadamente a mí siempre se me agotan los lugares y luego es que no alcancé y yo no vuelvo a repetir este taller en la Ciudad de México. Así que aprovecha. Y también nos vemos en Cusco, Perú, el 6 de agosto. Yo estoy de mi lado, autoestima y PNL. Cusco, Perú, 6 de agosto. Ahí con Oros Vázquez busca Jim Paul Oros Vázquez y ahí te inscribes los que estén en Cusco, Perú. Así que, amigas, amigos, tenemos derecho a soñar y a tener las estrategias y a las herramientas que nos puedan ayudar a ser solidarios con los demás y ayudar que los demás sueñen. Y cuando tú te das cuenta de todo lo que tienes derecho, tienes derecho a ser feliz, nunca a dañar a los demás. Y cuando tomas posesión de estos derechos, de ahí en adelante estarás forjando el mejor futuro para tu vida. Muchísimas gracias. Me despido. Recuerden que tienen una cita conmigo a las 10 y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano.